hola venimos caminando desde la distancia desde allí en esa veredita que se llama carure estábamos observen en la lejanía estamos visitando mi querida madre por acá este lado podemos ver las empresas a este otro lado podemos ver el sembrado de papas detrás de esos palitos se ve el sembrado de papas por hacia el fondo hasta este lado podemos encontrar a quien a nicolás es mi pequeño mi compañía me acompaña donde seas se pega siempre no mentira como se siente pequeño nicolás bien me gusta el paseo y si hoy estuvimos detrás de entonces un poquito cansados pero pero bien ahorita vamos a atravesar un potrero y cómo se le da la vuelta esta pantalla no se puede no sé listo entonces y y y y ¡Gracias!